¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea! ¡Alaba Kids! Toma el Chori Gaspar Toma el静ón negrito Que todos le dicen el Rey Baltasar La, 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 la La, 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 la Detrás de una estrella Que vieron brillar Tan 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 pura y tan bella que todos me siguen por ver dónde va Es que hay un niñito de dulce mirar Tan tan quien es el niñito que tres reyes magos tienen a adorar La, 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 la Oíd lo que dijo, lo que dijo Melchor Resuenen los instrumentos alegres del mundo que Jesús nació Resuenen los instrumentos alegres del mundo que Jesús nació Resuenen los instrumentos alegres del mundo que Jesús nació Sabemos que te gustó este video Ahora dale like, dedito arriba Y suscríbete para que no te pierdas de nuestros mejores contenidos